Bienvenidos al segundo día del primer congreso. Vamos a abrir la mesa. Lo primero que quiero agradecer es a los ponentes que me acompañan. Por mi parte, voy a hacer una breve introducción con un poquito de sentimiento, por tres motivos. Lo primero, felicitar por la organización de este congreso, que resultó muy bien. Felicitarles, agradecer que me hayan expedido moderarlo por tres motivos de alegría. Primero, esta es mi escuela y hace un montón de años que no volvía, por circunstancias internacionales. Vamos a apagar los móviles, por lo menos los de las mesas. Bueno, ese es el primer motivo de mi escuela. El segundo, por el tema. El tema lo llevo en los genes. El tema de la exportación o de la internacionalización, por trabajar en una empresa de automoción. La multinacional, el concepto, en el gen lo tenemos. Y, desde luego, si salimos, que vamos a salir claramente con el crecimiento interno, bueno, pues lo retrasaremos. Pero, luego, la exportación, la exportación, abrirnos al mercado exterior. Y el tema, desde luego, es interesantísimo y disfrutaremos. No conozco las ponencias, los confieso, pero seguro que es interesantísimo lo que nos van a presentar. Y el tercer, motivo de satisfacción, pues es la calidad de los ponentes, que he podido ver los currículum que ahora, que, de luego, estoy impresionado. Bueno, pues, sin más, sin más, el primero va a ser Gerardo Saiz, director corporativo de Técnicas Reunidas. Es higiene industrial, máster en dirección general, dos máster ha hecho, también diplomado en financiación de empresas y en economía. Y luego, la experiencia profesional. Todos los aspectos internos nacionales, bueno, pues son amplios en el sector petroquímico, pero lo que me impresiona es la dirección de proyectos en Oriente Medio, en China, en Yugoslavia. Bueno, pero luego también sponsor de muchos proyectos, en Arabia, en Portugal, en Chile, etcétera. Bueno, pues, mi enhorabuena. Gracias. Te doy la palabra y cuando quieras empezar. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿funciona esto? Sí, parece que sí. Bueno, como ha dicho el presentador, pues, yo empleé, pues, una buena parte de mi vida. Primero en la escuela, allá por los 60, donde acabé, pues, en el año 1968, es decir, hace ya unos cuantos años. Y después, pues, pues, siempre en el sector de ingeniería industrial, 20 años en técnicas reunidas, nueve en ITEC y otros casi 15 más dentro de técnicas reunidas. Empecé haciendo diseño de plantas, pues, participando en la parte de diseño de tuberías, aquello que se llamaba estrés, estrés, estrés análisis y demás. Y con esto, enfrentándonos con el piping, los fitting y toda aquella terminología que para nosotros era nueva entonces. y acometiendo, pues, el diseño de esas plantas para luego pasar a la dirección de proyectos, dirección industrial y de diversas áreas de negocio. Desde muy pronto, no sé si para ir pasando las diapositivas. Bueno, si no… Vamos a ver cómo está. ¿O me siento allí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me paso ahí? Vale, perfecto. ¿Es aquí? ¿Yo me hago la pantalla? ¿Yo me paso con el ratón? Vale. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno. En Técnicas Reunidas es donde he dedicado buena parte de mi vida profesional y donde estoy ahora y continúo. Como veréis, la presentación es en inglés porque es la misma presentación o las presentaciones que hacemos incluso dentro de la propia compañía o a nuestra gente. El inglés lo consideramos como un idioma imprescindible que debemos utilizar en todas las relaciones. Y lo que tenemos ahora son un conjunto de profesionales de diferentes países. Concretamente, de ingenieros industriales, contamos con cerca de 900 en el momento actual. O sea, que debemos ser una de las compañías que más ingenieros industriales tienen. Bueno, algunas indicaciones respecto a Técnicas Reunidas. Pues nació hace 50 años. Empezó trabajando fundamentalmente en el área de refino. Luego el refino pasó a la petroquímica. De la petroquímica a los fertilizantes. De los fertilizantes pasó al sector energético. Donde hemos trabajado también en varias centrales nucleares, centrales de ciclo combinado, centrales diversas. Está estructurada en el momento actual en cuatro líneas de negocio principales. Que son lo que llamamos refino y gas, petroquímica, energía, refiriéndonos a la producción de energía eléctrica e infraestructuras. Desde muy pronto en la historia de técnicas, pues nos encontramos con una vocación exportadora. Ya en el año 68, precisamente cuando yo entraba en la compañía, se hizo una ampliación de la refinería Luján de Cuyo, de la que obtuvimos el contrato en Argentina. Y bueno, se fueron haciendo proyectos, al principio no con una frecuencia extraordinaria, haciendo muchos proyectos en el interior y algunos en el exterior. Durante muchos años, lo que fue buque insignia de la compañía fue un proyecto hecho en Indonesia, en los años 80, donde pues teníamos unidades complejas de estos hydrocrackers y unidades auxiliares dentro de la industria del refino para el cliente Pertamina. En el momento actual, en cuanto a los recursos que tenemos, pues la compañía pasó de tener, pues del orden de 2.000 personas a principio del año 2000, a las 6.000 que somos ahora, con personas de diferentes nacionalidades. Entonces, me parece que en el último recuento, pues llegábamos casi a 32 nacionalidades distintas, donde obviamente la mayoría son españoles, pero hay una buena proporción de sudamericanos, entre ellos venezolanos, que estaban muy ligados a las empresas del petróleo. En cuanto al volumen de ventas y volumen de operaciones, pues alcanzamos del orden de los 2.600 millones y tenemos una cartera que nos da para un par de años sin contratación, una cartera holgada. ¿En qué países estamos localizados? Pues estamos localizados por todo el mundo. Desde Australia, donde estamos haciendo plantas desalinizadoras y estamos vendiendo nuestra propia tecnología. Cuando hablaba antes de las divisiones, no mencioné el hecho de que, aparte de ello, hemos desarrollado nuestra propia tecnología en el área de fertilizantes y en el área de hidrometalurgia. Bueno, nos encontramos, como decía ahora, desde en Australia, donde no solo estamos realizando la planta desaladora, sino simultáneamente, pues tenemos un proyecto en el momento actual de una planta de nítrico-nitrato realizada o diseñada en plan modular. Los clientes en determinadas zonas del mundo, bien por escasez de mano de obra, bien porque por problemas de seguridad, pues consideran que puede ser más conveniente hacer la construcción fuera, pues tenemos que realizar el diseño en módulos. Estamos, como decía, en Arabia Saudita, pues debemos tener en el momento actual, a partir de ahí, son siete proyectos en marcha, algunos de ellos finalizando, otros empezando. Empezamos en Arabia Saudita en el año 2003 y desde entonces, pues hemos tenido un proyecto detrás de otro. Empezaron con proyectos pequeños, pues cuando hablo de pequeños, 300, 400 millones de dólares y hemos llegado a tener proyectos de 2.000 millones. Hemos trabajado, hemos realizado la última ampliación de la refinería de Sines en Portugal, igualmente en Grecia, estamos con un proyecto de 2.300 millones en el momento actual en Turquía. Hemos logrado ir a trabajar a América del Norte, en donde hemos realizado proyectos desde México, pues a Canadá, y donde estamos también en el momento actual en Estados Unidos, con una planta, precisamente, de lisiviación, de hidrometalurgia, en la que tenemos licencia propia. En Pemex hemos contribuido de una forma muy importante a la ampliación de la refinería de Minertitlán. Estamos en Chile desde el año 1988 y en China desde el año, también, 1988. La mayor parte de nuestros recursos se encuentran, sin embargo, situados en Madrid, desde donde diseñamos las plantas y luego vamos a supervisar la construcción. Revistas de tanto prestigio como ENR, pues nos ha colocado en los puestos que veis en el año 2010 y 2011 para lo que es la parte de petróleo. Y en lo que es Oriente Medio, donde, aparte de trabajar en Arabia Saudita, pues lo hemos hecho también en los Emiratos, pues desde Abu Dhabi a Qatar, en fin, a Oman, donde tenemos también unas pequeñas oficinas del orden de 200 personas. Pues hemos llegado a alcanzar la posición segunda en los dos últimos años y me parece que en el año anterior estuvimos en primera posición dentro de ese mercado. Cuando estamos hablando de megaproyectos, como decía al principio, pues a qué nos referimos, pues a aquellos proyectos cuyas inversiones entre 500 y 2.500 millones, que tienen una serie de retos, pues, importantes desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de complejidad del proyecto. Y donde los factores ambientales, pues, influyen de una manera considerable. Casi todos los clientes de los que estoy hablando, antes de licitar, antes de presentar una oferta, exigen una precalificación. O sea, que les demostremos que efectivamente somos capaces de ello. La experiencia, con lo cual, digamos, la presencia internacional no es casual. Es producto, pues, de esos largos años realizando proyectos, al principio mayoritariamente en el interior, pues con los Repsol, con BP, con Cepsa, con todas estas compañías que nos permitieron y nos ayudaron a ir adquiriendo un nombre o un prestigio y desarrollar un know-how que era importante para luego poder calificarnos y, finalmente, para llevarnos el contrato. Para hablarnos o darnos una idea de los volúmenes que estamos empleando, pues, este tipo de proyectos en lo que se refiere a la fase de diseño, pues, puede requerir del orden de 600 profesionales trabajando juntos, ¿no? Que es como muchas pequeñas o medianas empresas que casi de un día para otro tienen que formarse. que, bueno, el número de horas que pueden requerir esos proyectos, lo hablamos, el número de horas hombre y tal, en la terminología habitual, pues, puede ser del orden de dos millones y medio de horas hombre. En campo, en construcción, pues, están manejando del orden de 40 millones de horas hombres y, con un pico, pues, quizás de 9.000 personas que tenemos que dirigir. Cada vez son más fuertes y, sobre todo, con clientes internacionales, pues, desde los General Electric Plastic a los Exxon, a los Cell, a los... la seguridad la consideran como un requisito indispensable en la construcción de las plantas. Y, entonces, el tener cero... No diría ya accidentes, sino cero incidentes a lo largo de la construcción lo consideran fundamental. Eso, o... Y en cuanto al diseño, pues, ser lo más riguroso posible, hacer exámenes de HASOP, de SIL, viendo toda la seguridad, incluso de HEMP, no se requieren algunos clientes, considerando todos los factores y en qué puede fallar la planta de forma que esté protegida de una manera de escuadra. En volúmenes de hormigón, pues, a lo mejor estamos hablando en uno de estos proyectos de 220.000 metros cúbicos de hormigón, que es equivalente, pues, a cuatro veces la torre espacio. 40.000 toneladas de estructura metálica, 33.000 toneladas de tuberías, sin contar, pues, las 60.000 válvulas o no sé cuántos accesorios y tal, que para darnos una idea, pues, pueden ser cinco veces en estructura metálica la de la Torre Eiffel. O en cables, pues, la distancia Madrid-Miami de 7.000 kilómetros. De aquellos proyectos que hacíamos al principio, donde siempre hemos tenido la preocupación de que aspectos técnicos estuviesen resueltos, aspectos de planificación y aspectos de control para controlar los costes y que no nos fuésemos de presupuesto, pues, hemos pasado a que los requerimientos son cada vez más estrictos, más rigurosos. La planificación tiene que ser más detallada y más seguida casi día al día. Dentro de la compañía tenemos unos comités de seguimiento de los proyectos importantes que los realizamos semanalmente y donde contamos toda actividad que intentamos asignarle un número para ir viendo cuál es la tendencia, si van surgiendo problemas y tomar decisiones y no esperar a que, como tradicionalmente se hacía, revisarlo mensualmente. El control de los cambios, el control de la calidad, para los cuales tenemos indicadores que vamos midiendo de cuál es el índice de calidad que estamos aplicando. En temas de seguridad vamos registrando semanalmente todos los, por supuesto, todos los incidentes, pero consiguiendo que los contratistas aleccionen a su gente sobre el riesgo que van a tener en los mismos, llamando a los directivos para que se impliquen e intentando integrar, que es la única forma que funcione, la actividad de seguridad como un tema más y fundamental dentro del proyecto. Tenemos que manejar y hemos aprendido a hacerlo gente de diferentes culturas, donde, aunque utilicemos un idioma común como puede ser el inglés, lo que hay detrás de ello, de la cultura de cada uno, puede condicionar. El tamaño de los proyectos son cada vez mayores, estamos hablando ahora de inversiones que en su conjunto pueden ser del orden de 13.000 millones y nosotros hemos llevado un paquete de 2.000 y que lo tenemos que integrar con el resto de las instalaciones que se están haciendo. Con lo cual, un requisito imprescindible para ello es que se dirija adecuadamente. Entonces, dirigirlo adecuadamente supone tener en cuenta esto, primero, los recursos humanos. Nos decía un cliente, me parece que era cliente griego, dice, yo a vosotros os comparo con Hollywood. O sea, de repente no hay nada y de repente pues empezáis a montar una tramoya y tal, empiezan a aparecer ordenadores, empiezan a aparecer tal cual y todo lo tenemos que hacer en un periodo de tiempo muy rápido. Tenemos que crear una empresa dentro de la empresa para llevar a cabo ese proyecto, responder al cliente, responder a la dirección y realizar el trabajo. Y a veces con personas que no se conocen en profundidad, con lo cual tienen que, la fase de aprendizaje digamos de esta empresa tiene que ser muy rápido, muy ágil. Claro, la preocupación por el programa desde el principio, por los costes, por controlar los riesgos, riesgos que puede haber en el proyecto que son derivados desde el país hasta el transporte, la dificultad del montaje de un reactor de 1.600 toneladas, la entrega a tiempo del mismo, el diseño adecuado para que efectivamente los riesgos se minimicen tanto en la construcción como luego cuando la planta está en operación. Y, hombre, pretendemos ganar algo de dinero, aunque sea una modesta cantidad. No vivimos del aire y, bueno, pues lo hemos conseguido a lo largo de los años. Necesita un conocimiento muy fuerte no solo del diseño de algunas plantas que las diseñamos nosotros mismos, pues unidades de destilación atmosférica o unidades de vacío, unidades de tratamiento de aguas ácidas o aminas o tal, sino el conocimiento también pues de unidades ya más complejas como los hidrocrackers, como los delaycocker, como hidrotratamientos alta presión. Cuando puedas... Me estoy... Vas bien, pero yo creo que debes de ir ya... Gracias. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues parece que la demanda de energía... Decían que el petróleo... Yo tengo un amigo que empezó a trabajar en Repsol y que fue director de crudos, también compañero de la escuela, y que decía hace 30 años pues nos queda petróleo para 30 años. El otro día charlaba con él y dice seguimos diciendo lo mismo, que nos queda petróleo para 30 años. Con lo cual las inversiones en petróleo y gas pues seguirán haciendo. Contribuirá también y con el desarrollo pues de China, de Indonesia, de Brasil, de los grandes países que están en fase todavía emergente, pues irán demandando cada vez más infraestructuras. No sé quién decían en un congreso esto del PMI y hace unos años pues hablaban dice en 15 o 20 años puede haber necesidad de doblar las infraestructuras de todo el mundo. Claro, el volumen de inversión que se puede producir y que se producirá en los próximos años va a ser muy considerable. Y el factor energético pues es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, a lo largo de los últimos años esta ha sido la distribución de las inversiones que se han realizado y como veis pues empezó a crecer, siguió creciendo, parecía que se paralizaba un poquito pero se vuelve otra vez a reforzar tanto en plantas a base de procesamiento de gas como en petroquímica como en refinería. La estrategia fundamental ha sido entonces el diversificar y tratar de llegar a tener una presencia pues en todos los países. Hay 650 refinerías por el mundo, 260 operadores. Nuestra ambición o nuestro propósito ha sido irnos introduciendo gradualmente, no se puede hacer en dos días, en esos mercados. Llegar a los clientes más importantes, trabajar con Shell, trabajar con Total, como hemos trabajado, trabajar con General Electric, con Saudi Aranco, con Savic, con Adnok, con Oco, con Exxon, con Chevron, si es posible, llegar a que realmente nos consideren como un contratista importante, a pesar de estar en ese país que tiene ahora tantos problemas y tal, que es nuestra querida España. y desde aquí, pues, presentar nuestra tarjeta, es decir, señores, nosotros sabemos hacerlo y sabemos hacerlo como lo puede hacer un TECNIP, como lo puede hacer un Saipen, hemos ganado en ocasiones, pues, algún contrato, por ejemplo, en Emiratos, a Bectel y Fluor, estamos compitiendo y resistiendo la feroz competencia de las empresas coreanas, que es feroz, los Daelin, los Samsung, los que hace unos años no los dejaban entrar en estos mercados, pero que van reconociendo que, bueno, son capaces de hacer cosas. Nosotros consideramos que lo hacemos mejor, pero, bueno, ahí estamos compitiendo con ellos. En uno de nuestros proyectos estrella en el momento actual es la ampliación de la refinería de Tupras, una inversión de 2.400 millones, donde llevamos ya realizada, pues, un 60, un 70% de la ingeniería y donde estamos en la fase de construcción, pues, que irá ahora del orden de un veintitantos, 30%, 30%. Satorp es una refinería que estamos finalizando en el momento actual en Aljubail, en Jambú, donde empezamos a trabajar en el 2003 y ahora tenemos un nuevo proyecto con una planta de ley cocker, posiblemente la mayor del mundo en el momento actual, con cuatro, con seis cámaras de COC. Para Saudi Kayan, que es una compañía perteneciente a SAVIC, que compró llena eléctrica plástica y que en el mundo de la petroquímica es actualmente uno de las líderes, participamos para un complejo fenólico para plantas de policarbonato. En Cartagena participamos en la ampliación, haciendo algunas de las unidades más importantes, como el hidrocracker o las propias destilación al vacío y destilación atmosférica. En la refinería de Sines hicimos un hidrocracker, hicimos una serie de unidades de hidrotratamiento, de vacío, de almacenamiento y modificación de las infraestructuras. Estamos, como os decía, con un proyecto, dos proyectos modulares, uno para Total en Normandía y otro para Australia, con una planta de nítrico nitrato en el segundo caso y con una planta de refino en el primer caso. Hemos ido trabajando en plantas en medio del desierto, como esta que se muestra ahora, en campos para plantas de tratamiento de gas, en Bolivia también tenemos uno de ese estilo, en Holanda conseguimos colocar una pica en Flandes y entonces hicimos una central de ciclo combinado que acabamos recientemente. El trabajar a veces es más difícil, trabajar en Europa y digo trabajar en Europa porque los diversos países tienen sus sistemas de protección y en el tema de la ingeniería tratan de que sean las empresas del país las que estén allí, que trabajar pues como decía antes en China o en esto en Canadá. Pero lo hemos conseguido trabajar allí, trabajar en Italia, como decía antes, Grecia, Portugal, Turquía, etc. Una foto de nuestro centro tecnológico de desarrollo de Torrejón y esta es y esta es mi modesta contribución a lo que se llama el área de internacionalización mostrando lo que una empresa, la empresa en la que yo trabajo en el momento actual, ha hecho a lo largo de los últimos 50 años. Nada más. Muchas gracias, Gerardo, una empresa española con un montón de tecnología afuera, con un recurso humano multicultural, nacionalidades, esa línea fenomenal. Gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente, Javier Larrañena, perdona, me cuesta, bueno, es licenciado en Ciencias Físicas, tiene una formación también en Dirección de Empresas, Marketing, en Gestión y Prevención de Riesgos Laborales, más de 25 años de experiencia en el campo de la tecnología de la información y comunicaciones, es experto en diseño de proyectos I más D en el campo de la seguridad industrial y los servicios de emergencia. Ahora pertenece al Comité Ejecutivo del PESI, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial. Bueno, pues nada, te cedo la palabra y gracias. Gracias. Muchas gracias, tanto por la presentación como tener la oportunidad de estar en esta ilustre Escuela de Ingenieros, aunque no haya sido alumno de ella, pero por mi actividad, pues prácticamente me considero realmente un ingeniero y por formación y por actividad. Y agradezco además la presentación anterior de don Gerardo Sáiz de Técnicas Reunidas porque ha enfatizado un tema en el que llevo los últimos años de mi vida, que es promoviendo por la mejora de la seguridad industrial y en este caso os voy a hablar de cómo también España está internacionalizando, vendiendo tecnología de seguridad fuera y participando en estos procesos de cooperación internacional. Mi ponencia está basada un poco en estos instrumentos que son las plataformas tecnológicas y cómo, digamos, están ayudando a internacionalizar, en este caso, la ingeniería y el IMAX de español. Comentaré, digamos, en concreto cómo lo estamos haciendo desde las plataformas europea y española de seguridad industrial y específicamente incluso cómo hemos aportado a la iniciativa europea de seguridad del futuro para el próximo programa marco de la Comisión Europea. Comento que las plataformas juegan un papel importante en la cooperación europea y al margen de consideraciones generales sobre la importancia de la cooperación de las empresas y más en estos momentos, ya la Comisión Europea en el 2013, en el 2003, perdón, se plantea, digamos, tener un protagonismo mayor de la industria en el diseño de sus estrategias de IMAX de Masí. Es decir, no tanto dirigida desde ellos, sino que sea la involucración de la industria junto con el apoyo del sector académico y del sector científico tecnológico, los centros tecnológicos, sino que con un liderazgo de la industria sean los que dirijan un poco las prioridades de esta estrategia de IMAX de Masí y promueve que se creen estas plataformas tecnológicas para desarrollar su agenda estratégica de investigación y definir las prioridades temáticas sobre las cuales luego la financiación europea se potencie. Y en ese contexto, digamos, en el periodo 2004-2005 se constituyeron aproximadamente unas 36, bueno, luego siguió unos años, al principio no llegaban a 30, en ámbitos de las tecnologías de la información, de la bioingeniería, de la biociencia, de los temas de producción, de transporte y, bueno, y específicamente se constituyó también la de seguridad industrial. Esto era para dar cobertura a los algo así como 70.000 millones de euros que se han estado utilizando en promover la IMAX de Masí a nivel europeo a través del séptimo programa marco fundamentalmente y algún otro programa que es el de innovación, el de competitividad e innovación, donde, como podéis ver, digamos, solamente en los temas relacionados con el área de producción, fabricación y demás, que es en MP, o sea, había 3.500 millones, pero, digamos, en otros ámbitos transversales como eran el uso de las tecnologías, pues 9.000 millones. Bien, por que veáis la cantidad de dinero que se ha movido en promover la IMAX de cooperativa, es decir, entre, digamos, empresas de distintos países y junto con los centros tecnológicos o universidades también a nivel de toda Europa. Y, específicamente, había una partida para investigación para pymes, pero también, digamos, en forma cooperativa, es decir, que por lo menos tenía que haber tres países. Para dar cobertura a todo el desarrollo de este dinero que se ha estado ofreciendo desde la Comisión Europea a la industria, pues, digamos, se constituyeron las plataformas. Estas son algunas de las que, digamos, la relación de plataformas a nivel europeo que existen y solamente en los temas de producción, pues, así, listo, digamos, de arriba a abajo las de producción y procesos, pues, las de construcción, acero, minería y recursos naturales, fabricación, textiles y ropa, gestión del agua, química, materiales y seguridad industrial. Todo, digamos, cubriendo, como veis, pues, prácticamente todos los ámbitos de la ingeniería. Luego, hay temas de transporte, digamos, biociencia y temas también de energía. En todo ello. España, en paralelo, digamos, se dio cuenta, por un lado, que esa estrategia de las plataformas tecnológicas podía ser muy interesante para movilizar la cooperación entre la industria y la universidad y los centros tecnológicos y dijo, bueno, pues, vamos a hacer algo paralelo y vamos a crear, vamos a hacer una estructura espeja de plataformas tecnológicas a nivel nacional. Y, además, digamos, en aquel momento tampoco había mucha presencia, salvo en casos muy concretos, como puede ser construcción, fabricación, seguridad industrial, por ejemplo, química, en los demás sectores había muy poca presencia española en las plataformas europeas. Por parte española, fueron, por un lado, el CEDETI, que ya estaba como agencia para la promoción industrial, trabajando, apoyó la creación de las unidades de innovación internacional para que, a través de las plataformas tecnológicas u otras asociaciones o clústeres, ayudara a las empresas españolas a participar en los proyectos europeos, en toda esa ingente cantidad de dinero que se lo estaban llevando otras entidades. Y, por parte del ministerio, en este caso, Educación y Ciencia, luego fue Ministerio de Ciencia e Innovación, actualmente Ministerio de Economía, digamos, se creó una subdirección específica de estrategias de cooperación público-privada para apoyar la creación o el desarrollo de estas plataformas tecnológicas, que, en cualquier caso, son estructuras, aunque dice público-privada, realmente son de funcionamiento privado dirigidas por la industria, aunque reciben o han recibido en algunos momentos ayuda, digamos, pública para su desarrollo. Pero, para, digamos, coordinar, digamos, tanto la ciencia y el desarrollo de la ingeniería con las necesidades de la empresa. En ese contexto, el Mineco, en este año, ha incluido en la hoja de ruta, un poco en el papel de las hojas en las plataformas tecnológicas, el que se impulse la internacionalización de la I más D de las empresas. Bueno, para nosotros es un poco, resulta un poco obvio, porque nosotros, desde hace cinco años, estábamos ya haciendo eso dentro de la plataforma tecnológica española de seguridad industrial. Pero, digamos, que el Ministerio, pues bueno, pues digamos, dado que no, digamos, dispone de mucho presupuesto a nivel nacional, pues ha dicho, hombre, ¿dónde está el dinero? En Europa. Pues ahora, que las plataformas ayuden. Nosotros veíamos desde el principio que, independientemente del dinero que hubiera a nivel nacional o no, dispuesto para la I más D más I, era importante que nuestras industrias, en un mercado globalizado, participaran en su estrategia de internacionalización, también internacionalizando su I más D más I. Y además, es que había mucho dinero, hay mucho dinero en ese ámbito. Esta, su dirección general de, digamos, de cooperación público-privada, bueno, pues lo que ha puesto a nivel nacional una serie de programas para ayudar al desarrollo de esta actividad. los programas impacto, que son, que realmente son los que ahora mismo prácticamente junto con lo del CDT, lo único que hay algo de financiación, aunque es financiación de carácter, digamos, como subvención y no, perdón, como crédito y no al 0% de interés ha sido en estos años, pero no como subvención directa como ocurría en años anteriores. Bueno, aquí el repertorio de plataformas tecnológicas a nivel español ha sido mucho más desarrollado que a nivel europeo. Eso, bueno, en algunos casos puede ser interesante, en otros casos lo que ha creado son también solapamientos. Como veis, la plataforma de seguridad industrial es una de las, junto con la de materiales avanzados y nanomateriales, son transversales y luego, digamos, las plataformas cubren, pues más o menos, todos los sectores del transporte, de la producción de energía, de la producción de bienes y equipos y otros ámbitos, pues de salud, alimentación y bioeconomía, por ejemplo. Y ya, como decía, digamos, ahora el énfasis que pone el gobierno es que las plataformas impulsen la internacionalización de la IMAX de las empresas. Quizás nos han invitado desde el Colegio de Ingenieros porque saben que nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando precisamente en este ámbito. La plataforma lo que buscaba era, digamos, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico mejorar todos los ámbitos de la seguridad industrial. Y, digamos, las áreas de despliegue pues son la seguridad en procesos e instalaciones y el desarrollo de productos y sistemas de seguridad, la seguridad y salud en el trabajo, todos los temas de prevención y mucho más allá, la medioambiental y también la seguridad corporativa de las empresas. Es decir, aquí, en este caso, en la terminología inglesa, esta parte es security frente a la safety. Nosotros hemos integrado todos estos ámbitos y para desarrollarlo pues lo que hicimos fue constituirnos en distintos grupos de trabajo para atacar cuáles eran los retos y las prioridades en ámbitos de tecnologías para la reducción de los riesgos, de metodologías, aspectos de seguridad estructural que los tenemos compartidos con las plataformas de construcción, los temas organizacionales y el factor humano, los riesgos emergentes, en este caso, con especial énfasis en la nanoseguridad y los temas de security unidos con algunos temas como los temas de formación o un tema específico por ejemplo como la seguridad del transporte en mercancías peligrosas. Además de focalizarnos en este caso en la nueva estrategia digamos europea que le hemos llamado Safe Future. Nosotros hemos evolucionado estos grupos de trabajo porque los proyectos son de carácter multidisciplinar, convergen los enfoques y entonces hay aspectos tecnológicos, metodológicos, humanos, organizacionales que se deben mezclar en desarrollo sobre todo de proyectos cada vez más complejos. Ya no es buscar solamente una solución de desarrollar un sensor específico para detectar unos gases que pueden ser peligrosos para los trabajadores o detectar unas fugas, etcétera y unos sistemas de recogida para que no pasen al medio ambiente sino pasar a proyectos más complejos y con eso ha hecho que nos hayamos desarrollado hacia unos campos de aplicación más integrados y van desde envejecimiento en el puesto de trabajo fijaros que es un tema muy específico a temas de sistemas de producción de protección seguridad vía laboral o temas de equipos y sistemas y sobre todo digamos la estrategia europea que se ha basado en tres elementos la producción segura las infraestructuras seguras y las energías seguras sobre todo en el caso de nuevas energías renovables tenemos tenemos cobertura y relación con los distintos ministerios relacionados con todos estos ámbitos y como veis tenemos digamos unos líderes de cada uno de los grupos de trabajo para organizar toda esta actividad ya desde el primer momento tenemos una coordinación a nivel europeo con nuestra plataforma europea y por un lado tenemos relación con las otras plataformas de carácter sectorial para estos proyectos más complejos y de suplicación en distintos sectores y además con las estrategias europeas desde la plataforma damos servicios de información de ayuda reuniones para promover proyectos es decir uniendo centros tecnológicos con las necesidades de las empresas y ayudar a la actividad de digamos del propio desarrollo de los proyectos desde digamos desde la idea hasta la implementación y el buen desarrollo de un de un proyecto de innovación de I+.D uno de los elementos fundamentales es la labor que tenemos de las plataformas de lobby de incluir esas prioridades esos temas que nos preocupa la industria española incluirlo en los programas por ejemplo europeos la presencia de PESI es muy importante tan es así que digamos que en el High Level Group están digamos dos empresas una del sector Bio Pharma y otro y el sector energético y el don Antonio Moreno Ucelay que es el director de los servicios de seguridad y prevención del grupo Iberdrola es el presidente de PESI y miembro de este High Level Group y en el en el Comité Ejecutivo Europeo estamos también dos personas dos de seis para que veáis un poco la influencia y el bien hacer digamos desde España para que nos hayan reconocido además personalmente llevo la coordinación de la red de plataformas nacionales nuestras equivalentes y nuestra presencia pues está en los temas de nanoseguridad en una red digamos de las agencias nacionales de seguridad industrial a nivel europeo en la iniciativa de digamos Save Future en los temas de envejecimiento en el puesto de trabajo y también en los ámbitos de la security tenemos presencia en los comités y por tanto tomando decisiones a nivel de digamos de las actividades por último pues citar que la actividad de esta nueva iniciativa digamos pretende que de alguna manera la industria europea se considere la más segura del mundo y en base a ello hemos definido esta estrategia que se implementará en el nuevo programa marco Horizonte 2020 centrado en estos tres grandes pilares de producción segura energía segura y infraestructuras seguras esta de infraestructuras seguras la hemos liderado desde España para que veáis que nuestra potencial de ingeniería ha permitido desarrollar todas las estrategias en temas de sensorización tecnologías de inspección ingeniería y hemos aportado estrategias nuevas como un enfoque de fiabilidad disponibilidad mantenimiento y seguridad de forma integrada como un enfoque nuevo también hemos dirigido la estrategia del desarrollo de entornos inteligentes de trabajo y de equipos de protección individual avanzados y estamos empezando a influenciar en el tema de Safe Energy aprovechando la relación con las plataformas tecnológicas españolas de energías renovables que está muy detallada como conclusión es simplemente citar que es importante que la empresa y que los ingenieros os impliquéis en las plataformas tecnológicas sobre todo aquellas que tengan más relación con el ámbito europeo que eso nos permitirá aprender a desarrollar proyectos en cooperación conectarnos con redes de empresas que son innovadoras como las nuestras a través de las plataformas europeas conocer a los líderes las propias estrategias de Invas de Masí y darnos a conocer y os puedo decir que siendo una entidad innovadora tenéis muchas oportunidades de que os busquen para ser socios es decir que el esfuerzo puede ser relativamente pequeño para que os hagan participar en los proyectos europeos que aunque los programas europeos son la Champion League de la Invas de Masí tenemos tecnología es decir la ingeniería española es lo suficientemente importante como para que no haya ningún problema de estar al mejor nivel y yo diría que incluso con más nivel que otros países que se las dan de más expertos y desde luego es una magnífica antena para testar los mercados internacionales en este proceso de internacionalización pues por mi parte muchísimas gracias bueno pues Javier muchas gracias nos ha dado un mensaje de las plataformas del impulso de que estamos presentes en muchos foros bueno pues Inés perdón bueno pues paso a la palabra a Gerardo Peñas es jefe del área de diseños industriales y modelos de utilidad de la oficina española de patentes y marcas tras una presencia en el sector privado se incorporó como examinador de patentes donde ha desarrollado toda su vida laboral tiene una amplia experiencia internacional como miembro de la dedicación española del consejo de administración de la región europea de patentes y en los grupos de trabajo de la oficina de armonización del mercado interior agencia comunitaria encargada de la protección del diseño y marca de la unión europea bueno pues si estás ya preparado venga gracias pues muchas gracias a todos y en primer lugar empezar por los agradecimientos especialmente al colegio de ingenieros industriales por la valentía en organizar este congreso en unos tiempos complicados a todo el personal del colegio que nos ha atendido y que de momento la organización y seguro que hasta el final se mantiene así ha sido perfecta y las facilidades a los ponentes han sido extraordinarias los ponentes que ya sabéis que somos personas un poco complicadas y siempre ponemos todo tipo de dificultades y trabas y enviamos las presentaciones en el último momento pues bueno muchas gracias también al personal del colegio y enhorabuena un poco y muchas gracias al colegio yo creo que por la influencia positiva de Jesús Rodríguez Cortezo que es un gran conocedor del mundo de las patentes con el cual ha tenido una vinculación durante toda su vida profesional y especialmente en los últimos años y que ha sido el que de forma muy valiente pues ha introducido este tema de patentes internacionalización en un ambiente en el cual las patentes pues no son precisamente parte de la cultura internacionalizadora de casi ninguna empresa o de muy pocas no es parte de la cultura internacionalizadora ni de la cultura en general empresarial ni de las estrategias empresariales al menos en España cosa que sucede de forma diferente fuera de fuera de nuestro país yo también estudié en esta escuela y la verdad es que ahora mismo estoy un poco escandalizado después de mis años en la oficina de que cualquier ingeniero siga saliendo de la escuela sin una noción de lo que es la propiedad industrial y muy especialmente de las patentes dada la importancia que tiene actualmente en la definición de cualquier estrategia empresarial cuando salimos al mundo y nos comparamos con otros países la verdad es que vemos que nos sacan años luz o sea estamos a una distancia siderales no solamente de Estados Unidos sino también de Japón o de Alemania y esas distancias yo creo que todavía no están bien atendidas sobre todo desde la parte política para lograr reducir este gap esta distancia que existe entre España y el resto de los países y bueno vosotros diréis con mucha razón que eso lo digo yo porque mi sueldo va en ello claro yo trabajo en la oficina de patentes y me diréis hombre claro tú qué vas a decir bueno y he traído algunas citas de algunas personas yo creo que con mucho que yo creo que tienen suficiente prestigio internacional como para para saber qué es lo que se piensa por ahí o qué qué se piensa desde el punto de vista político de la propiedad industrial en otros países la primera cita es del secretario de comercio ex secretario de comercio de Estados Unidos Carlos Gutiérrez donde dice una frase muy potente que la propiedad intelectual es la columna vertebral de la economía americana esto lo dijo en 2006 pero en marzo de 2012 con el patrocinio de la secretaría de comercio de la secretaría de comercio de Estados Unidos y de la oficina de Estados Unidos han publicado un estudio sobre el impacto económico de lo que llaman IP intensive industria o sea sectores intensivos en propiedad intelectual tanto sectores relacionados propiedad intelectual en general no solamente patentes sino también marcas derechos de autor y aproximadamente han visto que contribuyen en un 34% del PIB de Estados Unidos proviene de sectores directamente relacionados cuyo negocio está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de propiedad industrial y que el 25% de los puestos de trabajo de Estados Unidos generados en los últimos años están en sectores dedicados a la propiedad intelectual no hay un estudio parecido en España por desgracia ni siquiera creo que está pendiente ni en la agenda de ningún ministerio de exactamente cuánto contribuye las industrias o los sectores relacionados con propiedad industrial o propiedad intelectual sobre la economía del país pero es un estudio que quizás alguien debería hacer quizás más sorprendente es estas palabras de Wen Ji Bao que es el no sé si lo sigue siendo pero es el primer o era el primer el premier chino donde en Davos en 2009 es decir hace muy poco puso los cuatro pilares lo que él denominaba los cuatro pilares para promover la armonía en el mundo y la prosperidad nada más y nada menos entonces los cuatro pilares es en primer lugar atacar el tema del cambio climático segundo por supuesto oponerse a los proteccionismos en comercio y la inversión que va a decir el primer ministro chino pues todo lo que sea quitar barreras al proteccionismo pues para un gran productor una enorme fábrica del mundo en la cual se está convirtiendo China pues lógicamente es un aspecto clave de la economía promover la recuperación sostenible de la economía mundial y el cuarto pilar que nadie le hubiera puesto ahí verdad es la protección de los derechos de propiedad intelectual como una fórmula vital de estimular la innovación y de recuperar los beneficios de la innovación es decir no solamente es que lo diga yo por el beneficio que me conlleva sino que los grandes líderes mundiales pues también están en este mensaje y tienen muy claro de qué va esto y cuál es la importancia de los derechos de propiedad industrial vale el contexto en el cual se desarrolla la internacionalización en España ya volviendo un poco al caso español pues es una tenemos un saldo negativo lo vamos a tener durante mucho tiempo y probablemente lo sigamos teniendo no sé los últimos datos porque estos son los últimos datos del INE descargados antes de ayer o sea que realmente no sé si existen datos más recientes o la agencia tributaria ha publicado datos más recientes la balanza comercial sigue siendo negativa parece que nos vamos recuperando no sé si porque aumentan las exportaciones o porque disminuyen las importaciones no sé si porque somos capaces de exportar más al exterior o bien porque el consumo interno se está detrayendo y las importaciones bajan pero en lo que se ve fundamentalmente es que hay una tendencia generalmente positiva hacia tanto las importaciones como las exportaciones el mundo se ha convertido en una aldea global sin fronteras y la internacionalización ya es un deber más que una digamos un plus a las actividades empresariales de cualquier organización en España estos también son los datos de cuáles son nuestros mercados y fundamentalmente casi la mitad de nuestras importaciones y nuestras exportaciones van dedicadas a un mercado cercano un mercado europeo y nos aventuramos salvo algún aventurero casi pionero en España como técnicas reunidas como hemos visto antes nos aventuramos de forma casi excepcional a buscar mercados fuera de España lo que vamos a ver a continuación es que si vemos un poco no se ve muy bien pero si vemos un poco donde se busca la protección en forma de patentes veríamos que hay una correlación casi directa entre la búsqueda de protección fuera de España por parte de empresas españolas en forma de patentes con el destino de nuestras exportaciones si lográramos haber extraído alguna información sobre exportaciones de industrias intensivas en tecnología probablemente la correlación sería aún mayor lo que pasa ha sido incapaz de encontrar ningún sitio donde pueda ni siquiera el ICEX publica fácilmente alguna información sobre sectores sectorizada sobre qué sectores están exportando más y hacia dónde entonces llegamos a la pregunta de que yo creo que hasta ahora lo que podemos llegar a la conclusión es que las patentes la propiedad industrial en general es un aspecto absolutamente clave dentro de la estrategia empresarial si sacáis esto de esta charla yo me daría por contento tampoco quiero que vayáis corriendo a la oficina a registrar vuestros inventos sino simplemente que penséis en que es algo importante de lo cual habría que empezar a preocuparse por lo menos entonces una vez llegado aquí sabiendo que hay que tomar una decisión en la estrategia de nuestra empresa la primera pregunta es por qué tenemos que patentar bueno y aquí una serie de razones que ahora vamos a analizar una a una con algunos ejemplos que están algunos ejemplos que están en la empresa ¿por qué patentar en el exterior? bueno pues fundamentalmente para consolidar y acceder a nuevos mercados y aquí tengo un ejemplo del grupo Antolin que está desarrollando una serie de actividades en China y donde vemos fundamentalmente es que está vinculado o ha vinculado su desarrollo empresarial o su su negocio de nuevas actividades tecnológicas en China con una serie de patentes que por supuesto ha tenido que proteger allí en la oficina de Estados Unidos perdón la oficina china que es una de las mayores crecimientos ¿no? China está creciendo en términos de patentes a raíz de estas declaraciones pues si Alemania está creciendo al 5% en generación de patentes en el mundo China está aproximadamente en torno al 40% o sea crece 40% anualmente en la generación de patentes en todo el mundo y probablemente dentro de poco se convierta no solamente en un líder desde el punto de vista de copia por así decir sino también en un líder tecnológico Otra estrategia también ¿por qué patentar? Bueno y esto sale en los periódicos casi a diario pues disminuir los riesgos de infrigir derechos de terceros y aquí he puesto el ejemplo de la compra de Motorola por parte de Google donde como dice muy bien en ese artículo todo es acerca de las patentes lo que ha comprado Google ante las tortas que se están pegando Samsung y Apple en los tribunales a raíz de las patentes lo que ha comprado es una cartera de patentes que es lo que tiene Motorola Google no tenía patentes y tenía que posicionarse en el mercado y ha comprado Motorola para quedarse con todas las patentes de Motorola que es una cartera importante y ahí cita como anécdota de una forma bastante reveladora que en la conferencia de prensa que dio Larry Page para explicar un poco la compra de Motorola mencionó 24 veces la palabra patente para explicar por qué habían comprado Motorola no habló de financiación no habló de sus fábricas no habló de sus desarrollos lo que habló fue de su cartera de patentes y es muy reveladora dentro del panorama internacional cómo se están desarrollando la importancia de estos derechos en el esquema del comercio internacional bueno defender eficazmente las propias creaciones o desarrollos y aquí tenemos un esquema bastante interesante sobre cómo está la situación de la pelea del gran combate de boxeo en los tribunales se está desarrollando en torno a patentes y diseños entre Apple y Samsung y en rojo son cuando el jurado ha estado en desacuerdo en verde cuando ha estado de acuerdo hay sentencias contradictorias Samsung ha ganado en Alemania Apple ha ganado en Estados Unidos como no con una sentencia casi histórica con una multa a Samsung por copia de unos mil millones de dólares que supongo que no podrán pagar pero que las cantidades o los golpes que se están dando el uno o el otro acabarán en una negociación en el mercado pero como veis en un sector fundamental el tema de las patentes se ha convertido en una ventaja competitiva extraordinaria incrementar la capacidad de obtener financiación algo que en España directamente no existe yo creo que en Estados Unidos si vas con una solicitud de patente al banco o a una empresa eres capaz de conseguir financiación en el banco te dirán pues que patentes está directamente relacionado con persona chiflada inventor loco y tal entonces pues lógicamente lo más normal es que te enseñen la puerta con mayor o menor amabilidad o que llamen a seguridad para que te echen una de ellas bueno en Estados Unidos por ejemplo hay un ejemplo claro que es el intellectual ventures donde una serie de inventores pues se han asociado fundamentalmente para 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 encontrar un acomodo general donde puedan defender sus derechos y es verdad que intellectual ventures está catalogada entre una de las empresas más odiadas de todo Estados Unidos porque bueno llevan a los tribunales sistemáticamente a todas las empresas grandes pero han formado una red donde todos los inventores puedan asociarse y defender muchísimo mejor sus derechos también otra de las razones de patentar es obtener licencias cruzadas hay veces que se crean las marañas de patentes los llaman los patent tickets entonces es difícil evolucionar una cierta tecnología sin violar una patente del vecino bueno si tenemos una posición en cuanto a nuestras patentes suficientemente fuerte como en este caso donde Samsung y Toshiba renuevan su acuerdo de patentes cruzadas pues lograremos una situación más ventajosa en lo que respecta al desarrollo de nuestras tecnologías y a los acuerdos de licencia futuro y también para dar una imagen positiva de la empresa a nosotros probablemente no nos diga nada pero Bosch en Alemania lógicamente este anuncio por ejemplo pues sí que le llega a la gente un invento cada hora de trabajo y solo en el último año Bosch ha solicitado más de 2.000 patentes esto lo publicó en la prensa no sé si en España habrá alcanzado al público pero la verdad es que fuera de España desde luego esto sí que llega igual que había otro de L'Oreal donde también hablaba del número de patentes de las cuales disponían como una imagen positiva de la empresa una imagen de calidad de la empresa hay determinados sectores por ejemplo el sector de automoción donde no te puedes presentar a ningún sitio sin una cartera de patentes no hay rivalidad entre los diferentes por ejemplo dentro del sector auxiliar del automóvil no hay rivalidad entre ellos ni se van a llevar nunca a los tribunales pero no te puedes presentar ante un gran fabricante de automóviles sin una cartera de patentes suficiente es tu carta de presentación para entrar y lo mismo sucede con el sector aeronáutico por ejemplo bueno como me quedo sin tiempo voy a ir muy rápido dentro de la estrategia también hay que decidir si patentar o no patentar porque primero el registro no impide la copia a priori es decir te damos un registro para que te defiendas o te damos un título para que te defiendas produce un efecto disuasorio pero te pueden copiar y te tienes que ir a los tribunales y los tribunales son caros y a veces funcionan y como decía la maldición gitana pleitos tengas y los ganes o sea que hay que tener mucho cuidado con llegar a los tribunales pero tienes una mejor posición negociadora como ya hemos dicho ¿no? sí que permite impedir la copia posterior y a través de medidas cautelares y una serie de medidas legales si es difícil de copiar la tecnología quizás se puede intentar mantener secreta y si se puede copiar lo mejor es que se solicite un título o una patente decir que mantener secreto algo no es tan fácil ni es barato es decir lo que se considera legalmente un secreto pues necesita unas inversiones importantes necesitas seguridad necesitas un protocolo de almacenamiento de documentos necesitas comprar una serie de medidas de seguridad que garanticen que efectivamente has hecho todo lo posible por mantener en secreto algo por lo tanto esta imagen de que el secreto es gratis y la patente no lo es es un poco ficticia el secreto no es secreto porque uno diga que es secreto el secreto es secreto porque la empresa ha hecho todo lo posible por mantenerlo en secreto y eso hay que demostrarlo ante los tribunales cuando ese secreto al final se conoce porque se conoce todo ahora con la ingeniería inversa todo es conocible y a la hora de definir nuestra estrategia tenemos que tener en cuenta estas tres dimensiones ¿no? ¿cuáles son nuestros mercados y competidores los costes y los litigios? y un poco bueno yendo cada uno de ellos quizás lo mejor sea verlo en este gráfico ¿no? donde a la hora de decidir tenemos que ver que el mundo como había un artículo fantástico que se llama The world is spiky ¿no? o sea el mundo no es plano el mundo ya se demostró que no era plano el mundo es redondo geográficamente pero tecnológicamente el mundo es picudo y está concentrado en esa línea donde se producen la mayor parte de las publicaciones y la mayor parte de las patentes entonces a la hora de elegir donde proteger lógicamente tenemos que tener en cuenta que bueno las garantías que uno puede encontrar en un país africano para proteger una patente pues son limitadas bueno no me voy a extender mucho yo creo que me voy a ir directamente a las conclusiones no quería hacer un poco de publicidad a la oficina pero me la voy a saltar y voy a ir directamente un poco a las conclusiones ¿no? hay muchas posibilidades para proteger una invención fuera de España y España en particular tiene una ventaja notable que es la presencia de la oficina española de patentes y marcas no es porque yo trabaje allí sino porque realmente funciona muy bien porque es una de las pocas autoridades del mundo reconocidas internacionalmente para iniciar una patente internacional puedes hacerlo en tu propio idioma y después extenderlo tranquilamente al resto de los países y analizar si una tecnología es viable o no y ganar tiempo por lo tanto yo creo que tener la oficina es una ventaja competitiva a la hora de internacionalizar nuestros productos y nuestros servicios y después hay un grupo de profesionales pues bastante bueno con todas las limitaciones que tiene la administración por supuesto pero yo creo que es una ventaja competitiva importante y tendremos que definir en nuestra estrategia donde queremos proteger cuál es la localización geográfica que más nos interesa en función de lo que hemos visto antes el idioma en el que se va a realizar la tramitación que tiene que ser fundamentalmente el inglés en la mayor parte de los casos aunque para ganar tiempo nos puede resultar más fácil realizar la tramitación en español el coste que se es capaz de asumir no solamente en términos de tasa sino en términos de posibles litigios futuros o de nuestros competidores y los plazos en los cuales se quiere obtener la patente no es lo mismo un sector de las TIC donde la obsolescencia de la tecnología es muy rápida y que requieren una patente muy rápidamente o al sector farmacéutico que es el sector paradigmático que a ellos les da absolutamente igual cuanto más tarde se la concedas pues muchísimo mejor para ellos para crear una cierta incertidumbre entre sus competidores y eso es un poco lo que me gustaría contar siento haberme retrasado y nada más supongo que después habrá turno de preguntas gracias muchas gracias bueno la importancia de patentar y las oportunidades que ello abre luego nos ha quedado claro bueno quería presentar a Inés Gallego Inés es ingeniero industrial también ligada a esta escuela por lo menos en los cursos de doctorado inició su andadura profesional en el campo de nuclear en el Ciemat en el año 88 se integra ya en el grupo Iberdrola dirigiendo diferentes proyectos nacionales e internacionales es directora de calidad y medio ambiente de la compañía desde el año 2007 ha sido fundadora y presidente de Gómez Nuclear y colabora también con el colegio en la en la en la comisión de calidad eh eh bueno pues sin más eh y disculpa el eh ahora me toca me toca mi correo de retraso pero venga adelante gracias no pasa nada gracias al colegio y al público y sobre todo gracias por dejarme la última porque cuando he visto la presentación de técnicas reunidas digo mira que si me toca la primera me pongo yo aquí a fardar de Iberdrola Ingeniería y de donde estamos y lo bien que somos y lo buenísimos que somos y y detrás viene técnicas reunidas no humildad ante todo técnicas reunidas yo creo que es la número uno en en ingeniería y construcción bueno hasta el hecho de que yo a a mi primer hijo le metí en Iberdrola claro pero ya a la tercera le he dicho que se vaya a técnicas reunidas y allí está trabajando o sea que que hay que ser hay que ser hay que ser consecuente y además hay que hay que saber lo que estamos haciendo yo creo que me voy a fijar un poco bueno quienes somos muy brevemente dentro de Iberdrola lo digo porque luego a mi la gente me viene ah tú trabajas en Iberdrola pues tengo un problema con la factura de la luz no nosotros somos la parte de ingeniería y construcción por eso digo que somos mucho más afines a técnicas reunidas que a lo que se entiende por Iberdrola y lo que hacemos es hacer el diseño y la construcción de las instalaciones que van a generar esa electricidad nos fundaron en 1995 bueno y aquí es cuando yo tenía todo preparado para oh que bien que buenos somos pero con lo de técnicas ya digo que lo dejamos simplemente hacemos proyectos llave en mano desde la ingeniería lo que nos diferenciamos un poco es que nosotros solamente nos dedicamos a cuestiones realizadas con la energía o sea estamos en el área energética hacemos la parte de generación convencional digamos ciclos combinados sobre todo biomasas y tal con generaciones la parte de renovables que hacemos parques eólicos fotovoltaicas termosolares una porque aquí ya sabéis que tenemos organizada una contra las termosonales mucho en el ámbito nuclear como a mí es donde nací yo a los tres años ya decía que quería ser ingeniero nuclear con gran espanto por parte de todo el resto del mundo y conseguir ser ingeniero nuclear y seguí trabajando en centrales nucleares cuando parecía que esto iba y hemos hecho muchísimas cosas en centrales nucleares por eso hay que internacionalizarse porque claro en España poquito pero el resto del mundo y como dice uno de mi equipo el extranjero es muy grande más de dos veces España o sea hay trabajo y luego en la parte de distribución pues también también tenemos mucho esos quienes somos a donde hemos llegado pues claro a mí esto me gustaba mucho hacerlo en el año 2008 estas presentaciones de la transformación pero he estado tentada de decir voy a llevar solamente las cosas hasta el año 2008 pero claro la realidad es la que es y volvemos a estar bueno también es cierto que hay un pico que fue cuando hicimos el ciclo combinado de Qatar dos mil millones no sé cuantísima gente bueno aquello fue pues ha sido un poco el proyecto estrella el ciclo combinado más grande que se ha hecho la subestación más grande del mundo todo esto así como nos gusta como nos gusta a todos bueno y a mi presidente más todo lo más pero hay que reconocer que la realidad es la que es nos hemos pasado esto es un poco como las constantes universales esta de los 30 años en el sector eléctrico siempre decíamos nunca va a bajar la demanda eléctrica jamás bueno pues eso que sí que nosotros considerábamos una constante pues hemos visto que sí que la demanda energética baja y no solamente baja en España sino que baja a nivel mundial entonces lo que sí es verdad es y yo creo que ahí nos diferenciamos y eso es lo que lo que quiero dar un poquito de énfasis para diferenciarme de técnicas me dejarás Gerardo porque si no es que voy a quedar fatal es que la diferencia fundamental entre técnicas reunidas yo empecé a trabajar en empresarios agrupados uno de ellos es técnicas reunidas o sea que conozco es que nosotros nosotros no teníamos vocación internacional nosotros no nacimos con vocación internacional o sea de hecho nosotros cuando nacimos era para dar servicio a Iberdrola más bien más contentos lo de la aldea pero sin global de aldea o sea de pueblo nosotros nos ponemos aquí tenemos nuestra ingeniería estudiamos bueno además yo como soy de Bilbao más de pueblo todavía ¿no? estudiamos lo que haga falta somos los mejores del mundo pero sin salir del pueblo que es como que se está bien se está calentito y entonces bueno pues de repente en el 2004 después de que nosotros claro trabajamos para la eléctrica oye para la eléctrica Iberduero hidroeléctrica española los de Bilbao para Iberduero los de Madrid bueno ya nos fusionamos ya es algo ¿no? para uno de Bilbao ir a Madrid es internacionalizarse o sea que eso ya empezábamos bien pero claro luego de repente en el año 2004 nos dicen que no que no que hay que ir al mundo bueno pues aquí estamos en 30 países pero ya te digo que no era una vocación desde el principio y tal no ¿para qué? la única buena noticia es que en el 2011 que como habéis visto todo va cayendo pero todavía hemos sido capaces de sacar proyectos en distintos pues en Rumanía estamos con parques eólicos en Polonia bueno en UK ya tenemos hasta filial en Estados Unidos también tenemos ya filial allí y en México la tenemos hace muchos años en Brasil estamos ya a punto Iberdrola la tiene pero nosotros estamos a punto de sacarla y en Sudáfrica esto es como como la novedad de repente nos han dicho que es país estratégico y todo el mundo se pregunta ¿y estrategia en Sudáfrica? y claro ¿qué pasa? que estamos hablando de países emergentes estamos pensando en África nos están diciendo hay que hay que ir a conquistar el continente ahora tenemos un ciclo combinado que estamos terminando en Argelia hemos trabajado en Túnez hemos trabajado en Egipto hemos hecho ahí una cosa de renovables con ciclo combinado pero la verdad es que es todo como mediterráneo o sea África pero mediterráneo y hay que pensar en otros países porque ahí puede que esté el futuro tiene pinta y vamos a empezar por uno que se llama Facilito que es Sudáfrica bueno hay mucha energía ahora quieren hacer muchos parques eólicos fotovoltaicas termosolares también bueno pues ahí estamos el primer proyecto ya nos lo hemos llevado y parece que tiene muy buena pinta vale bueno en generación no voy a repetir muchos estos son los ciclos que estamos haciendo por ahí proyectos renovables a lo largo y ancho del mundo yo los nucleares casi porque me gustan pero que hay que hay industria nuclear hay industria nuclear hemos hecho la ampliación de Laguna Verde en México un maravilloso proyecto que yo me acuerdo hace muchísimos años cuando me vino un becario y me dijo que quería haber ido a Estados Unidos pero que cuando se enteró que en España estábamos más avanzados que en Estados Unidos en este tipo de centrales dijo pero que hago yo en Estados Unidos pudiéndome venir a Madrid claro estaba encantado en distribución también en redes hemos hecho muchas cosas pero yo creo que un poco para diferenciar y para dar el toque más humano como lo hemos hecho como se consigue esto cuando a una empresa que está cómoda sentada en su sitio trabajando aquí para España de repente le dicen ala venga al mundo entonces bueno entonces tienes que empezar a preparar planes estratégicos estrategias tal bueno y en qué nos vamos a basar bueno pues tenemos que ser un referente internacional pues tampoco esto era opcional o sea no es oye queréis ir no ala venga patada y fuera pues hay que basarse en el desarrollo tecnológico claro todo el tema de la innovación hemos tenido mucho contacto pues eso con plataformas como con AVEs y tal porque claro no te queda otra hay que seguir manteniendo el servicio al grupo Iberdrola al principio parecía hombre pues parece que esto es incompatible claro como luego también Iberdrola se fue fuera pues nos manda un poco como punta de lanza y nosotros pues ahí vamos yo creo que hace falta un poquito ahora que hemos estado hablando y es importantísimo planificación o sea tan estricto planificación y control de costes planificación de la gestión de riesgos tal yo voy a decir una cosa y como no hay nadie de Iberdrola todo esto está estupendo pero si no tienes un poco de irresponsabilidad tampoco te vas a ningún lado ¿eh? ¿qué es lo que nos está pasando ahora? o sea tanta planificación tanta gestión de riesgos tanta contingencia tanto cubrirse que me quedo en casa porque claro el resto de los países que son nuestros competidores como no saben porque todavía no han aprendido lo que es esto de la gestión de riesgos ni casi lo de las contingencias ni planificación porque cuando te encuentras tengo que ser ríos los chinos los japoneses y los coreanos si lo que acaban de descubrir es la calidad ahí están nosotros lo tenemos como superado lo de la calidad lo otro ya bueno y ya si empezamos con otros conceptos raros como responsabilidad social corporativa no saben ni lo que es eso les permite ser más baratos más irresponsables y a lo mejor se pegan el batacazo pero claro así se consigue salir por eso nosotros yo estoy encantada de que decidiremos en el 2004 salir en vez de ahora que se sabe tanto y que tenemos tantas herramientas para cubrirnos y bueno vamos a ver cosas que de repente tienen que cambiar la imagen la imagen es fundamental yo discutía el otro día precisamente con bueno que no lo he puesto por aquí pero si en la portada a ver que que ponemos nosotros seamos azules y verdón era azul bueno y de repente pero como se puede ser azul con perdón de Endesa hay que ser verde hay que ser verde hay que ser más verde que nadie y entonces hay que cambiar completamente la imagen y la imagen que parece que es una tontería pues que más da pues no porque luego te conocen por las tres hojitas y entonces al final dices que no son tres hojitas que lo azul era una gota bueno pues mira déjalo tres hojitas ya está imagen tres hojitas pues tres hojitas o sea que lo de la hoja la gota y la llama se quedó en tres hojitas pues no importa lo que quiera la gente filosofía filosofía claro tienes que introducir dentro de la filosofía y la empresa que ya eres internacional o sea que esto no esto no es tenemos un proyecto internacional somos de pueblo pero tenemos un proyecto internacional no todos somos internacionales y eso requiere un desarrollo tecnológico con lo cual todo lo de la innovación es que no queda otra es que no podemos llevar lo mismo porque porque si vas a el mundo te está pidiendo otra cosa y luego los valores porque entonces tienes que plantearte calidad hasta qué punto porque claro la calidad dice que esto encarece el producto salimos al mundo y la verdad es que la tentación esto es como lo del angelito y el demonio si total si vas a otros países si lo de la seguridad que hablábamos de la seguridad si en otros países si te vas por allí y no se pone ni el arnés para subir a la construcción pero mira que rápido lo hacen y tal entonces tienes que apostar porque tú vas a mantener tus valores los que has cogido aquí en España los vas a tener que mantener por el mundo no os digo nada de lo del medio ambiente yo que me dedico a ello es que vas a unos países o sea por poneros un ejemplo bueno que tengo cuatro minutos pero por poneros un ejemplo Argelia dices vamos ahí con la ISO 14.000 certificados gestión de residuos y sobre todo los residuos tóxicos entonces resulta que estos países emergentes han adoptado toda la legislación porque el papel como todo lo aguanta toda la legislación entonces te dicen no 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 tenemos una legislación muy poco permisiva en cuanto a residuos tóxicos dices estupendo a ver gestores de residuos mandé no hay infraestructura de gestores de residuos conclusión hemos tenido que meter los residuos en un barco y trárnoslo a España para gestionarlos aquí menos mal que Argelia está cerca porque si nos toca hacer eso en otros sitios yo os cuento pero tiene que haber una voluntad de mantener la seguridad los estándares de calidad el medio ambiente allá donde vayas porque si no la tendencia y la tentación es nada vamos a dejar esto que esto vamos a dejarlo en España que es donde se lleva transformación de las personas fundamental que la expatriación es una oportunidad porque lo de arrastrar los pies y mira que ya llevamos años con lo de bueno claro cuando le dices a una persona mira te vas a ir a vivir cuando te ves por ejemplo Argelia parece que es que le tengo manía pero cuando le dices te vas a meter allí en unas casas donde para salir del recinto hay que llamar a la policía para que te acompañe donde dices de familia olvídate allí no se puede ir con familia o cuando estás en Catar y estás allí viviendo y eso que Catar es de lo más avanzado porque Arabia Saudí mira que le he dicho a mi hija que no te apuntes a estos proyectos que allí no se puede ir nosotros hicimos en Emiratos en Fujaira y es el único proyecto que me han dicho mira Inés déjalo porque como te presentes allí tú así con esa pinta porque en Catar todavía te hablan pero es que en Emiratos me hubieran echado directamente y entonces como me conoce la gente de mi empresa y sabe que yo así como dócil y sumisa no soy dice pues para qué te vas a ir donde un Emirato de estos donde vas a montar una bronca seguro pues sí mejor no voy comunicación muy importante muy importante muy importante para la gente de aquí pero muy importante tener una intranet donde todo el mundo se sienta partícipe de qué es lo que hace porque el que está tirado en Rusia por ejemplo pues cuando hicimos sugres que ahí me pasó otra que le dije uy me apetece a mí ponerme la frontera para pasar a Asia y me dijeron Inés estás en Asia es para pasar a Europa las cosas de los aviones que no sabes ya no en qué país estás ni en qué continente formación hay que promover el talento hay que dar oportunidades la expatriación las da pero hay que hay que hay que tener una formación también global donde hasta el último que está en el último proyecto del último sitio del mundo sienta que a él también se le forma porque si no la gente no se quiere ir bueno luego que no cambiamos nueva sede nuevo convenio y el plus de idiomas eso ha sido una maravilla lo del plus de idiomas que parecía una tontería dijimos el que sepa inglés se le paga oye como empezó todo el mundo a mejorar el inglés como va por escalones según se sepa mejor el inglés se paga todos los meses bueno se paga al año un poquito más pues ala todos aprender inglés y aquello que daba tanta pereza que me van a decir a mí toda la vida estudiando inglés pues oye nos ha dado muy buen resultado teníamos unos ciertos puntos fuertes como era la experiencia adquirida en Iberdrola como ya teníamos teníamos ingeniería propia como ha dicho técnicas reunidas eso es fundamental porque como estés como estés en manos de las ingenierías de los países a donde vas están muertos porque te engañan todos todos o sea yo me acuerdo proyecto de rusificación cuando fuimos a Rusia todo el mundo entendíamos en España que rusificar no es traducir al ruso es poner todas las cosas con la legislación rusa con los requisitos rusos con tal termina el proyecto pues no habéis cumplido ni esto ni esto ni esto pero bueno y la rusificación claro se me toca a mí y la rusificación en que consistía no solo nos han traducido pues para eso también tenemos rusos en España así y rumanos que nos traducen o sea es un poco tomadura de pelo hay que tener mucho cuidado y la ingeniería es una cosa muy grave el diseño hay que tenerlo muy controlado bueno formación transparencia y tal las personas pues claro las personas es fundamental en 2008 más de 600 profesionales trabajando fuera de España no los que son de fuera sino los españoles que los hemos mandado fuera que todos quieren volver claro bueno siempre tenemos alguno que se ha casado ahí con la eslovaca y tal y ese es chollo porque ese luego lo mandas a otro sitio y como ha perdido un poco las raíces bueno con perdón pues ese está bien y ya por último me ha encantado lo de como el lema del congreso de propuestas de la ingeniería industrial para la mejora de la sociedad yo creo que los ingenieros tenemos tenemos una especie yo no voy a decir como de objetivo en la vida pero en este mundo que está tanto abogado tanto político todo el mundo hablando de todo de la crisis y de la industria y de tal yo creo que tenemos que somos los que tenemos que poner un poco los pies en la tierra a nivel social y yo creo que hasta ahora solamente nos hemos preocupado del modelo productivo por eso lo he puesto antes estamos hablando de competitividad eso es lo que nos han enseñado y lo que nos siguen enseñando y luego ya nos ponemos como más modernos ya hablamos de innovación de transparencia ya lo de la ética y el ecodiseño nos ha costado un poco más pero hemos entrado hemos entrado ya sabemos hace dos años todavía nos reíamos de esto pero ya y entonces cuando cuando nos hablábamos de retos os he puesto ahí porque eso es hasta hace dos años lo que se decía consolidar el crecimiento afianzamiento internacional adecuar la organización herramientas de diseño y gestión y ampliar el uso muy bien pero cuando hablamos de mejora de la sociedad y yo creo que eso es importante estamos hablando de otras cosas estamos hablando de visión global estamos hablando de imaginación estamos hablando de valores que yo creo que a los jovencitos lo que pasa es que no veo muchos pero es nuestra obligación también este tipo de valores inculcarlos porque no nos queda otra porque yo creo que de esta crisis lo que tenemos que aprender es otros valores visión global imaginación creatividad no solo innovación creatividad de verdad inventarnos otras cosas pero no solamente con respecto a los productos sino con respecto a cómo hay que hacer las cosas y luego lo del entusiasmo hasta hace poco lo de la alegría y el entusiasmo parecía que era de cuatro locos porque era lo de el hombre traje crees antracita y serio serio o sea un hombre que no es serio no es un buen profesional eso lo habéis sobre todo los hombres yo siempre he sido un bicho raro pero lo habéis lo habéis mamado desde pequeños o sea había que ser triste y serio para ser un buen profesional y yo creo que eso gracias a Dios está cambiando y entonces ahora hay que ser alegre y entusiasta esto nos han enseñado los americanos pero bueno yo creo que va por ahí y con eso yo creo que todos y siguiendo con el modelo productivo competitividad y eficiencia no nos olvidemos por eso somos ingenieros y no somos de arte dramático que es lo que a mí me gustaría ser ¿no? pero estudié ingeniería yo creo que así mejoraremos la sociedad y nada más muchas gracias muchas gracias Inés a pesar de que no nació Iberdrola con carácter internacional desde el 2004 vamos veo sois un ejemplo gracias bueno pues vamos a abrir el debate bueno no tenemos mucho tiempo si me permitís pues hasta el cuarto diez minutos con ese pequeño desbordamiento gracias sí sí micrófono por favor aquí la primera la primera fila bueno yo quisiera hacer una pregunta a las dos ingenierías con las cuales he tratado este tema ya soy el presidente de Tecniberia sois un ejemplo de internacionalización pero hay muchas otras empresas que en este momento quieren salir algunas afortunadamente ya han salido aún con tamaño medio y pequeño pero de qué manera podríais vosotros en forma de clúster arrastrar a otras empresas pequeñas vosotros subcontratáis mucho pero se podría hacer de alguna manera sistemática de tal manera que esas empresas aprendan también y puedan en su día exportar no os van a hacer nunca la competencia yo este tema lo he tratado bastante con Alberto Sicre y algo con Manolo Casanova pero me gustaría oír vuestra opinión efectivamente lo estamos haciendo y cada vez más lo que pasa es que hay negocios y negocios yo me refiero es mucho más fácil hacer esa especie de clúster cuando estamos hablando de equipos que cuando estamos hablando de construcción es un tema de costes cuando estamos hablando de construcción pura y dura no te vas a llevar una estructura desde aquí porque sale carísimo pero como ingeniería como ingeniería hay dos cosas primero se está colaborando entre nosotros colaboramos o sea nosotros con técnicas unas veces somos amiguísimos otras veces somos socios y otras veces somos competencia feroz o sea depende depende del proyecto y con las pequeñas ingenierías también también trabajamos mucho yo creo que tanto técnicas como nosotros lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el diseño es una cosa que tiene que estar controlada o sea el control lo tenemos que tener nosotros cada empresa tiene que tener control de su diseño pero si se hace eso y luego a nivel a nivel de equipos y de tal lo estamos haciendo continuamente que hay que tenemos que tener los suministradores que pasa problema de costes o sea nosotros que teníamos una una lista de suministradores bastante pequeña cuando empezamos con Iberdrola claro que la competencia es feroz entonces cuando empiezas yo tengo a mi gente de homologación de suministradores ahora mismo hoy tengo que hablar con una que viene de Corea y la semana pasada estuvo una en China para ver que empresas hay por ahí entonces yo creo que nosotros colaboramos lo de los clastros es una idea estupenda pero nos tenemos que olvidar un poco del proteccionismo porque la gente se queda un poco sentada y dice bueno pues que venga Iberdrola y que me lleve y además al precio que yo diga es que la vida ha cambiado y el mundo ya no es así y después lo hace mucho frío y hay que competir con los de fuera en nuestra parte hombre bueno empiezo por por decir que comparado con los americanos yo estaba recordando recordando eso con un competidor americano por ejemplo Fluor yo recuerdo una charla con con él hace 20 años el vicepresidente de Fluor para Europa decía esfuerzo comercial me dices yo ninguno vamos a ver cuando viene una empresa americana aquí me llaman por teléfono y me dicen oye Rick que tenemos una planta para no sé qué y tal en qué lo vamos a hacer igual que aquella que hicimos en no sé qué parte de Estados Unidos y tal igual así que cuando puedes empezar a trabajar en ella quien habla de eso pues posiblemente se puede hablar también de la colaboración con empresas no sólo de ingeniería sino empresas de construcción o suministradores o tal los españoles pues hemos pecado un cierto individualismo es verdad quizás tenemos menos tradición en el campo que yo no obstante colaboramos o hemos colaborado también con empresas españolas fundamentalmente hemos llevado a suministradores o en algún caso pues con empresas constructoras del país en la parte de ingeniería hemos sido más celosos de lo que era nuestra parte del trabajo y la ingeniería la ligábamos mucho o la ligamos mucho al éxito de la la operación final tenemos hay hay poco de ingeniería que subcontratemos nosotros subcontratamos muy poquita ingeniería y lo que tendemos más en todo caso es hacer oficinas auxiliares en otros países tenemos una oficina complementaria en en esto en la India tenemos otra en México en en Chile estamos desarrollando una en Arabia Saudita y hay pequeñas partes del trabajo subcontratamos también dentro dentro de España bueno yo creo que tenemos que trabajar trabajar ese ese campo y ese puede ser un poco problema de todo decía antes Inés hombre dentro del planteamiento de salir al exterior está muy bien todo esto del control todo esto de la calidad todo pero si te he entendido bien decías hay que ser un poco loco un poco claro porque un emprendedor pues tiene que también que dar el paso hombre si nos encontramos y posiblemente los hay pues compañías más pequeñas que nosotros que están dispuestos pues a encargarse de una parte determinada de esto oye mira es que en instrumentación somos muy fuertes y podemos ayudar y podemos hacer la parte de instrumentación con toda seguridad y con todo primero que tengan la vocación lo podemos promover bueno pues por nuestra parte estaríamos encantados de de hacer ese tipo de de promoción porque en el momento actual y para los trabajos que hay tenemos dificultades para encontrar ya técnicos en plan en plan individual y los estamos contratando de 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 todos los países luego sería una iniciativa común y un tema que que podíamos trabajar bueno tengo tres preguntas voy a intercalarlas con Juan Miguel Rodríguez presenta Juan Miguel y Rodríguez bueno presenta una pregunta que lo quiere hacer a Gerardo Peñas ¿cómo se detecta si están usando una idea patentada en el exterior y la segunda en automoción por ejemplo ¿cómo pueden salir tantas patentes? dar ejemplos vos dos mil ¿tienes para decirse a él? ah perdón hola bueno pues gracias por la pregunta primero la verdad es que de todas las fuentes de información que uno puede imaginar pues la verdad es que las patentes como nacieron para eso o sea nacieron para ser publicadas es una fuente de información tecnológica de primer nivel y además donde ha habido un esfuerzo continuado y lo sigue habiendo de que se publique todo entonces bueno ahora mismo disponible es una base de datos gratuita que se llama SpaceNet por ejemplo que hace la Oficina Europea de Patentes pues ahí tienes como 70 millones de patentes accesibles en múltiples idiomas en texto completo como quieras ¿no? es una de las fuentes de información técnica más accesible más al alcance de la mano y probablemente por lo menos en España menos conocida y menos utilizada ¿no? y bueno pues yo creo que sobre el número de patentes pues creo que un móvil normal y corriente creo que tiene como mil patentes ¿no? una cosa así o sea un smartphone o sea tecnologías desarrolladas una cosa detrás de otra con lo cual un automóvil pues tiene muchísima más tecnología que no solamente es la tecnología tradicional o lo que podríamos mencionar sobre más mecánico ¿no? sino por ejemplo pues toda la incorporación de plásticos eliminación de ruidos eliminación o sea todo el tema de nuevos materiales por ejemplo pues está totalmente imbricado en la en la en la tecnología de automoción que ya es muy horizontal ya no es tan tan vertical como era antes que era motor chasis y sistemas de fabricación matrices y todo eso sino que ya ya es totalmente horizontal ahí meten plásticos meten elementos de última generación por supuesto tecnología tipo ABS que es tecnología pues sensores y todo esto y puede vamos puede que sea dos mil o más ¿no? la empresa que más patenta en el mundo al año me parece que es Philips o Siemens una de las dos que tiene como cerca de tres mil patentes al año una cosa así solo en Europa en el mundo puede tener muchísimos muchísimas más pero ya te digo que algunas empresas chinas por ejemplo Huawei pues dentro de poco será entre las que más patente patente en todo el mundo de forma de forma anual yo voy a hacer una aportación personal si me permitís Renault que conozco muy bien hay un sistema de sugerencias interno objetivo por cada trabajador diez sugerencias diez por cien mil podéis imaginar y es un tema real de esas de ese volumen de sugerencias desde luego en la parte de ingeniería algún sector acaba siendo una patente interna y se cuida se misma figura por parte de los otros es un tema importante bueno hay alguna otra pregunta entre el público y luego intercalo mi nombre Vicente Sidro al tema de patentes hay entiendo dos grandes grupos de patentes de empresas con ya solera tradición como puede ser técnicas o grandes grupos industriales que normalmente hacen patentes y son para su uso normal y crecimiento normal pero luego están las patentes de los inventores que empiezan yo quisiera saber de este porcentaje segundo que número de porcentaje de esas patentes que se presentan y se consiguen que experiencia tenéis en puestas en el mercado esas patentes porque mi impresión es que muchas de ellas se caen porque no tienen fondos no tienen han conseguido lo más importante que es conseguir la patente la I más D la I más D pero sin embargo se encuentra entre un muro cuando quieren poner esas patentes en el mercado pues la verdad es que no tenemos cifras yo antes me he quejado un poco lo difícil que es obtener cifras de hecho no sé cuando los que hacen políticas científicas y tecnológicas en España ponen sobre la mesa las propuestas no sé de dónde sacan yo que tengo una mentalidad muy ingenieril y la verdad es que siempre pienso que tiene que haber números detrás de cada cosa y después asumir riesgos o no pero realmente a la hora de definir políticas nos faltan muchos datos de las ecuaciones en el caso de las aportaciones de los inventores particulares por así decir pues la verdad es que hay muchas patentes de inventores particulares y explotación me atrevería a decir que prácticamente nula o irrelevante porque no consiguen llegar al mercado es imposible no hay ninguna vía hoy en España no hay ninguna vía como intelectual ventures por ejemplo en Estados Unidos por la cual un inventor particular pueda tener éxito en el mercado no hay ninguna o sea aquí el inventor lo mismo que el inventor en Estados Unidos el inventor de taller puede llegar a ser Microsoft el inventor de taller en España no puede llegar a nada y eso es una realidad y por lo que sé no hay ninguna política ahora mismo en ese sentido ni ningún tipo de apoyo que le podamos facilitar y eso es la triste realidad me gustaría dar mejores noticias ha habido en el pasado alguna iniciativa en ese sentido pero realmente no la hay y en el tema de financiación pues es complicado también o sea es un tema que es difícil llegar con una patente al banco y que te den dinero nadie quiere arriesgar no se contabiliza ningún activo con lo cual dices bueno si no está en el activo ¿cuánto vale esto? lo cual para incluso las spin-off universitarias le causan muchos problemas que muchas veces se basan solamente en una patente valiosa pero bueno es un tema cultural y realmente pues estamos en Europa estamos a años luz de Japón y de Estados Unidos y en España estamos a años luz en Europa entonces no sé estamos a años luz al cuadrado de lo que deberían ser nuestras referencias en términos de explotación de patentes por poner un ejemplo telefónica que gasta el 44% de la I+.D en España pues probablemente de su sector sea el que menos patentes tenga ni siquiera está entre los mil primeros que tengan más patentes en España el único un poco destacado es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que explota muy poco como sabemos todos o sea que ese es un poco el panorama tecnológico al cual yo creo que no se presta suficientemente suficiente atención a la hora de definir luego políticas la conclusión de la jornada que alarmar a las autoridades públicas de que tenemos una carencia porque si encima que hacemos poca I+.D esa I+.D a nivel de pequeños grupos cuando se obtiene algo no sirve para nada porque incluso pagan dinero para la patente la mantienen uno o dos años y al final la patente la abandonan porque no pueden pagar el mantenimiento es una pena que un país como el nuestro de pocos recursos lo poco que tengamos de I+.D lo perdamos por falta de esas ayudas que por fuera sí que existen y aquí aparecen de forma esporádica pero no está estructurado no está integrado en la política de tecnología del gobierno a eso me refiero Bueno tengo que tengo que dar ¿hay alguna otra pregunta más? yo os rogaría a las personas que las tengáis a los ponentes que en ellos se han ofrecido se las hagáis al margen aparte en los pasillos y bueno yo quería desde luego otra vez más agradecer a los ponentes agradecer a la felicitar de nuevo la organización y bueno y dar por cerrada esta mesa gracias a los ponentes que nos ha dado a los ponentes